Se acerca el sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano de Long Island el domingo 9 de julio en el Eisenhower Park desde las 2 de la tarde. Comparte en familia en lo mejor en gastronomía colombiana, artesanías, muestras folclóricas, grandes artistas, parranda, pachanga y mucho más. Los más de 30 mil asistentes al evento pueden ver sus productos y servicios en esta, la mejor vitrina de ventas. Para más información de stands, llame al 347-500-9064 o visite festivalorgullocolombiano.com y recuerda, te esperamos el domingo 9 de julio en el Eisenhower Park desde las 2 de la tarde para compartir en familia. ¡Gracias!